Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX, presenta. Hola, buenas tardes, bienvenido de nuevo a tu programa Coaching, antes de un espacio honesto del coaching. Y aquí, bueno, pues ya empezando la semana, bueno, desde ayer. Y bueno, mucho que decir el día de hoy. La semana pasada nos dimos un pequeño break, casi casi como fin de temporada. Y estamos empezando ahora, pues ya hablando de todo lo mexicano, terminando el mes patrio. E iniciando, y bueno, el tema del día de hoy, pues vamos a hablar precisamente del talento, pero no cualquier talento, Liz. Ah, ¿no? No, 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 vamos a hablar del talento, del talento mexicano. Ah, excelente. Vamos a hablar del talento mexicano, porque en México hay talento, hay mucho talento y hay muy buen talento. Y hoy tenemos con nosotros a personalidad, esa gente que realmente está dando de qué hablar, está generando talento importantísimo aquí en México. Y aparte de todo esto, pues obviamente les va a encantar, eso se los puedo asegurar. Tú que me estás viendo que eres coach integrativo, o que si no eres coach, o como sea, pero que me sigues en redes sociales, pues les recordamos dónde nos pueden ver, ¿no, Liz? Claro, por supuesto, Facebook Liz y Camacho, Master Coach Integrativo, ahí te espero. Ahí está. Y bueno, te recuerdo las redes sociales del programa, son Coach Intersnudo en Facebook, arroba Coach Intersnudo en Twitter, y ahí me encuentras como Julio Álvarez, Master Coach Integrativo en Facebook. Y bueno, comenzamos, Liz. A ver, platícame, Liz. Entonces. Soy inocente hasta que se me pruebe lo contrario. ¿Qué quieres que te platique? A ver, ¿el talento es suficiente? El talento es suficiente, depende de tus marcos de referencia. O sea. ¿Y para qué es tu talento? Para empezar hay que definir qué es talento. Talento es la especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. O sea, una actividad cualquiera. ¿Cualquiera? ¿Para qué somos buenos podría ser? Pues, podría ser para qué somos, tenemos el ángel, por decirlo así, para hacer algo. Para hacer algo. A ver, pero imagínate que yo conozco a mucha gente talentosa, Liz. Yo conozco a mucha gente muy talentosa. O sea, muy talentosa. Sí. Pero que no son exitosos, fíjate. Bueno. No les va muy bien. Hay varios factores que tienen que ver mucho. Puede ser que tengas un talento, que lo desarrolles, que te vuelvas maestro en tu talento. Pero si tu actitud, tu mentalidad, las personas de las que te rodean, todo esto tiene que son factores importantes para que tú salgas adelante con un talento. No nada más es tener el talento. Todos, absolutamente todos tenemos un talento por el que somos buenos. Fíjate. Bueno, aquí voy a hacer dos comentarios. Uno va relacionado a mi primera carrera, que es psicología. Ok. Y el otro va relacionado a mi segunda carrera, que es mercadotecnia. Ok. A nivel psicológico, sabemos que una persona, bueno, crea su autoestima y se siente mucho mejor y más seguro y todo esto. Sí. Cuando obtiene logros. Cuando obtiene, claro. Cuando va generando más logros. Entre más logros vaya generando, de hecho, mejor se siente y más logros va a tener. Así es. Porque se genera un estado emocional en el que empieza a crear, pues, mejores, ahora sí que mejores resultados, ¿no? Claro, porque también así como nos acostumbramos a no ganar, también nos acostumbramos a ganar. Somos personas de hábitos, somos gente de hábitos, los seres humanos tenemos hábitos, esos hábitos son los que van a generar regularmente, pues, el resultado de nuestras vidas. Si tu hábito es levantarte temprano todas las mañanas, pues, el resultado en tu vida va a ser, pues, que empiezas más temprano y por lo tanto te va a rendir más el día. Porque así te estás programando también. Así te estás programando. Si tú, si es al revés, ¿no? Y acostumbras levantarte más bien tarde y tal, pues, obviamente te va a rendir menos el día. Va a depender mucho a qué te dedicas, ¿no, Liz? Y también como cuál es tu proceso mental, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal. Hasta físico. Yo trabajo mejor después de las cuatro o cinco de la tarde es cuando más rindo que si me levanto temprano. Por eso te digo, hasta físico, o sea. Sí, claro. Va a tener que ver ahí. Tu biorritmo. Tu biorritmo, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, eso es desde un punto de vista netamente psicológico. Luego, desde un punto de vista mercadológico, hay algo que me encanta, esto a partir de la de las neurociencias, lo que llaman neuromarketing de Jürgen Klarik. Ahí se los recomiendo mucho al Jürgen, por ahí andan las redes sociales. Este, sí, sí, sí. Eh, hablan, hablan los, 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 eh, neurocientíficos sobre, sobre todo el marketing, algo que se llama la, el marketing de la fe. Ok, sí, 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 ya. Ya lo es, ya lo mencioné un par de veces por ahí en este programa. Justamente, si no lo has escuchado y es la primera vez que nos ves, pues caray, deberías vernos más seguido. Y punto número dos, si no has escuchado, este, o no lo recuerdes, te lo voy a recordar ahora. O sea, marketing de la fe, es muy simple, el marketing de la fe dice, la persona tiene talento, la persona es buena persona, la persona tiene contactos, la persona tiene un buen producto, o un buen servicio. Sí. La persona hace muy bien su trabajo. Ok. ¿Y qué crees? Depende. No vende. No, pues si no vende, es que también puedes tener el mejor producto del mundo, pero si nadie lo conoce. Por eso te digo, o sea, tiene contactos, tiene relaciones, o sea, tiene relaciones, tiene contactos, tiene, este, es buena persona. Muchas veces te voy a decir en qué consiste esto del marketing de la fe, el marketing de la fe consiste en creer. Ajá. Precisamente creer, creer que porque tienes todas esas capacidades, todas estas cualidades, inclusive todo este talento, automáticamente ya la hiciste. De entrada ya vas a tener. Ya, ya la hice, porque soy retalentoso, eres retalentosa. ¿No? Ok. Se da mucho en México, déjame decirte esto, ¿no? Sí. Estás re bonita. Entonces, como eres re guapa, pues todas las puertas se te van a abrir. De entrada puede ser, ¿eh? Pero después si no sabes manejar bien tus relaciones. Claro. Va, o sea, por muy bonita que estés. Igual los muchachos, ¿no? Súper guapo, súper talentoso, no sé, con muchas características muy buenas. Pero si no tiene buenas relaciones, Liz, si no sabe proponer bien su branding, marketing, su propia marca. Y se sabe manejar bien con otras personas, a sí mismo, su imagen. Y si no sabe capitalizar. Y capitalizar. Tu propio talento también. Y capitalizarlo, eso es muy importante. Muchas veces pensamos que el talento simplemente está ahí, ya nací con este talento, ya soy bonita, ya soy guapo, ya la hice. Bueno, no es mi caso. Definitivamente no es mi caso. Pero hay otros casos. Los he escuchado. Esa manía de tirarte al suelo para que te levanten las demás niñas, que caray. Ya me tiré. Ahora levanto. ¡Yeah! Ok, ya está. Entonces, la cosa está en que definitivamente el talento no es suficiente, sí es importante, es importante saber para qué eres bueno, Liz. Por supuesto. Aquí te voy a dar un par de tips antes de continuar, que sería el primero, saber para qué eres nuevo, bueno, perdón, para qué eres nuevo, para qué eres bueno, saber para qué eres bueno y para qué eres buena. Bueno, eso es súper importante, ¿no? Sí. Primero, reconocer para qué eres bueno y para qué eres buena, dónde están tus talentos. Y segundo, ¿qué te gusta? Claro. No siempre lo que te gusta es donde tienes tu talento. Así es. Y al revés. Así es. No siempre, donde eres muy talentoso y brillante incluso, es lo que más te gusta. Así es. ¿No? Hay personas que son muy buenas para muchas cosas, pero se dan cuenta que su gran talento es... Otra cosa muy distinta. Otra cosa muy distinta, ¿no? Y viceversa. Entonces, bueno, ¿para qué eres bueno? No, esa es una, y dos, en qué, perdón, ¿qué es lo que te gusta? Ok. Esas serían como los primeros tips. Ok. ¿Sale? Me parece perfecto. Bueno, este, ¿qué te parece si nos vamos a...? Autocoaching con Lizzie Camacho. Autocoaching con Lizzie Camacho. Re. Y como siempre me agarraron como el chavo del ocho. Ya saben que si no me agarran, entiendanme, no soy yo. Hoy vamos a tener en esta semana Autocoaching con Lizzie Camacho. Y voy a darles pequeñitas puntos para identificar nuestro talento. Primero, observa qué habilidad o actividad se te facilita. Segundo, observa qué habilidad o qué actividad no se te facilita. Porque también es importante observar los puntos ciegos. Tente paciencia, por favor. Esa es una parte muy importante para empezar a identificar tu talento. Una vez identificado tu talento, comprometete con dicho talento. Conócelo. Desarróllalo. Descúbrelo. Redescúbrelo todos los días, todo el tiempo. Y, por favor, no olvides encontrar el lado divertido y el lado positivo a tu talento. Recuerda que cuando nos divertimos, estamos en más plenitud. Reúnete con personas que tengan el mismo talento que tú. Y, por favor, aprende de ellas. Recuerda que siempre, en todo momento, somos aprendices y maestros en este más grandioso camino que es la vida. Y, por supuesto, prácticalo. La práctica hace al maestro. Si tú quieres mejorar tu talento, prácticalo, prácticalo, prácticalo. Por favor, nunca pienses que ya no se puede mejorar tu talento. Siempre, siempre podremos ser mejores. Esto fue Autocoaching con Lizy Camacho. Nos vemos la próxima semana. Y regresamos. Oye, Liz, buenísimo, ¿eh? Hablaste algo bien importante que me encanta, que es el punto ciego. Sí, claro. Sí, 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 sí. Por eso es importante también ver qué actividades no nos gustan. Porque también ahí podría estar nuestro talento. Pero como ya lo tenemos ahora sí que del lado ciego, del lado en el que no nos gusta y lo negamos, podemos estarnos perdiendo una buena oportunidad ahí. El otro día me preguntaba a una persona justamente de coaching, una de las personas que tengo en sesiones de coaching, me preguntaba justamente eso, me decía, oye, Julio, y si no sé para qué, como que para qué soy bueno, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo voy a descubrir qué es para lo que nací o lo que realmente es mi propósito en la vida casi casi, no? Más profundo, ¿no? Ya sabes que las sesiones de coaching pueden ser a veces como muy profundas. Sí, claro. Sí, sí, exploramos, sí, exploramos. Y justamente le di esa sugerencia, fíjate. Sí, generalmente los coaches no damos sugerencias, pero como estaba así como muy insistente y no sé para dónde jalar, le dije, bueno, ¿te puedo hacer una sugerencia? Sí, con todo gusto, Julio. Ah, pues, explórale. Ok. Explora. Explora qué es lo que, o sea, al explorar, al salir de tu zona de confort, al salir de la zona cómoda, de la zona conocida, es donde empiezas a ver y reconocerte a ti mismo qué es lo que más te gusta. ¿Cómo te sientes cuando estás solo, por ejemplo? ¿Y sabes qué me faltó? ¿Ah? Sé creativo, sé creativa. Pero fíjate que la creatividad se desarrolla, Liz, está muy buena, fíjate, la creatividad se desarrolla mejor cuando estamos más plenos. Sí. Plenos y más seguros de nosotros. Así es. Cuando no estamos muy seguros de nosotros, ni estamos plenos, ni nos sentimos como en esa plenitud, como en esa paz interior o hasta exterior también. Sí, claro. La creatividad no se desarrolla, o sea, es como complicada. Sí. Como que no sabes de dónde, ¿no? Te da como pena, el ego te gana, y si quedo mal, y si no me veo bien. Y sí, y debería. Y debería. Y esto de él. Te pones como una mente muy rígida, ¿me explicó? Sí, claro. Como les pasa a la gente que es muy dogmática, ¿no? O sea, de repente la mente es tan rígida a veces que no, no, no permiten pasar más allá, ¿no? Y hay que recordar que lo rígido, como no es flexible, o valga la redundancia, como no es flexible. Como no es flexible, claro. Al momento de moverlo, se fractura. Se fractura. Se quiebra. Entonces hay que hacerlo flexible. Así es. La neuroplasticidad en tu cerebro. Exacto. O sea, tu flexibilidad viene desde tus pensamientos. Así es. Entonces tú tienes que generar estos pensamientos a partir de explorar. Por eso le decía yo, pues explórale, ¿cómo vas a explorar? Bueno, pues empecé a salir de la zona conocida. Así es. Muchas personas piensan que la zona de confort es donde estás cómodo, Liz. No, podría ser todo lo contrario. De hecho, es todo lo contrario. O sea, o puede ser todo lo contrario. La zona de confort son tus paradigmas. Todo lo que tú ya conoces, lo que crees que es lo de todos los días y lo correcto. Por ejemplo, una zona de confort puede ser cuando tú te montas en tu auto todas las mañanas y te vas, se me ocurre aquí en México, Distrito Federal, que estamos... ¿Por la misma ruta? Por la misma ruta, ¿no? O que te enfrentas a un tráfico de 45 minutos o más, hasta dos horas, para llegar a tu trabajo. Sí. Eso no es nada cómodo. ¿No? ¿A quién le gusta eso, no? No. Pero es lo que conoces. Así es. Entonces, lo que conoces y cuando te quedas en lo que conoces, es esa zona cómoda. Claro. La zona de confort no es la zona confortable. Es la zona conocida. Claro. Hay que explorar y salir de ahí. Preguntas, antes de irnos al corte y presentarte a nuestros invitazos de lujo. Primero. Sí, les van a encantar. Les van a encantar. Primero, la primera pregunta sería, ¿cómo te sientes cuando te sientes solo? Cuando estás solo, más bien. ¿Cómo te sientes cuando estás solo? Busca tu soledad. Trata de encontrarte cuando estés en soledad. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Solo o sola? Las dos partes, ¿no? Segunda pregunta. ¿Cómo te sientes cuando haces algo totalmente diferente a lo que estás acostumbrado a hacer todos los días? Cuando tomas una ruta distinta al trabajo. Claro. Cuando te piden que hagas algo distinto. Que causa emoción, que causa estrés, ansiedad, que sientes, ¿no? ¿Qué emoción sientes? Ajá. Explórate. Explora tus emociones. Explora tu manera de sentir. Explora tus pensamientos. Explora cosas diferentes que hacer todos los días. Desde que te levantas hasta que te vas a dormir. No hagas la rutina. Haz cosas distintas. Cambia algo. Y verás cómo esta exploración te va a empezar a generar un resultado distinto para saber, precisamente. Claro. ¿Qué talento tienes? ¿Qué está oculto por ahí? ¿Qué puntos están ciegos por ahí? ¿Y qué puedes hacer para mejorarlos? Así que, bueno. ¿Qué te parece? Y tente paciencia. Y tente paciencia. Sobre todo eso, Liz. Choca. Tente paciencia. Recuérdalo. Sí, sí, sí. Yo quiero presentar antes de irnos a corte. Sí. A las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, antes que nada, bueno, los dos son actores. Tengo un actor de un lado y una actriz del otro. Entonces, estos actores vienen y nos van a presentar una serie de películas. Son dos películas. Cada uno representa una película diferente. Que ya están por estrenarse, de hecho. Ya están por estrenarse en estas fechas entre octubre y noviembre. Ahorita nos van a dar bien las fechas y todo esto. Porque estamos hablando del talento mexicano. Claro. Y hay muchísimo talento en México. Y hay muchísimo talento. Entonces, yo creo que el cine, como se está mostrando actualmente en México, es diferente a lo que se mostró hace algunos años. De repente hay algunas películas muy buenas, otras no tanto y tal. Pero, pues, vamos a apoyar, ¿no? Yo creo que el gusto se rompe en genio. El gusto se rompe en genio. Entonces, vamos a apoyar el talento mexicano, vamos a apoyar el cine mexicano y vamos a apoyar el verdadero talento de la gente que está haciendo que esto crezca de manera distinta. Quiero presentar primero, primero a las damas, ¿te parece? Por favor. ¿Y tú presentas al actor? ¿Te parece a nuestro actor? Bueno, la primera que voy a presentar es a Diana. Diana Carranza, que ya nos acompañó en un programa. Ella es actriz y nos viene a presentar su película. En el segundo bloque nos va a hablar de ella. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias, Julio. Bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Nutriéndome de tanta información positiva y llena de luz que nos dan. Ah, bueno. De verdad. Feliz de estar aquí. No, pues, más luz. Vean el mujeru que tengo aquí al lado, caray. Ay, gracias. Qué amable. Hermosísima. Y tenemos a un actor también, ¿cómo se llama, Alice? Se llama Alejandro Navarrete, también un actorazo. Y aquí está con nosotros. Alejandro. ¡Bravo, Alejandro! ¡Bravo! Aquí nos hace el honor de estar aquí compartiendo el espacio con nosotros. Y regresando del corte nos va a comentar acerca de su película y todos los proyectos que tiene en puerta. Así que ya saben, no se nos vayan porque estamos hablando de talento. El talento mexicano y cómo vas a hacer que tu talento también florezca. No te despegues. Y no puedas explotar. No te despegues. Gracias. Gracias. Probablemente febrero del siguiente año. Ok, bueno, pues aquí estamos ya. Como el chavo del año. Como siempre, los agarran como el chavo del ocho. Sí, claro. Bueno, pues ya está. Ya aquí estamos de regreso. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y bueno, aquí platicando en backstage, ya sabes, o behind the scenes, como le quieras decir, con los actores invitados al día de hoy. Y le preguntaba justamente a Diana. Mejor lo hacemos ya público, ¿no? Y vamos a preguntarles a cada uno, ¿no? Claro. A ver, ya lo empezamos contigo. Primero las llamas, Alejandro. ¿Te daste la idea? Sí, claro que sí. Gracias, Alex. Gracias. A ver, Diana, ¿cómo se llama tu película? La película que nos hiciste a presentar. La película se llama Antes que Amanezca y es una película que combina los géneros de suspenso, acción y romance. ¡Auch! Entonces, sí, es maravillosa. En este guión participan Luis Felipe Tobar, Edgar Vivar, Rogelio Guerra, su servidora Diana Carranza. A Aradbet, que también, el hijo de Rogelio Guerra, que se llama Carlo Guerra. Entonces, es un conjunto, pues, de actores conocidos y otros no tanto, pero talentosos también, que formamos parte de Antes que Amanezca. Ok. Es una película que no podemos perder, ¿no? No, no se la pueden perder. Definitivamente, la fotografía está maravillosa. Es una película dentro de ese suspenso maravilloso y místico que se genera y que pocas veces se realiza ese tipo de películas en México. Entonces, habla de vampiros, así que no se la pueden perder. Vamos a tener nuestra propia versión. Claro. Vampírica mexicana. Eso es todo. Con un gran talento y de muy buen nivel, ¿eh? Ok. Sí, se van a divertir, se van a conmover, así que es altamente recomendable. ¿Y pero para cuándo tienes ya más o menos prospectada el estreno? En este momento se está trabajando todavía la postproducción, esperemos que ya para febrero pueda estar en todos los cines en México. Sí. Ya para febrero, bueno, pues, digo, si ya, ya, este. Para esto del catorce, sí, que digas, ay, qué miedo, y ya te le pegas. Que me abracen, que me abracen. Que me abracen. Raro. Buen tip, muy buen tip. Muy buen tip. No, así, entre niñas, miren, aquí están, aquí, echándose las cosas. Y, a ver, cuéntanos, Alejandro, cuéntanos de tu película. Bueno, pues, es una película de época, de la revolución, nada menos que de Pancho Villa, de, bueno, pues, tengo el gusto de personificar a ese personaje tan polémico, entonces, pues, es toda una aventura. Ajá. Y, bueno, se llama Itinerario de una pasión. Eso. Habla sobre las mujeres de Pancho Villa. Oye, ¿cómo va a ser algo así como Pancho Villa y sus dos señoras a la orilla? ¿O cómo? No, una lucha, seguramente. Sus docenas, ¿no? Sus docenas. Sí, no, es este increíble la, el guión, desde que leí el guión fue fascinante. Sí. Y, bueno, está basado en una novela que se llama Villa y tiene una pasión de Rosaelia Villa, nieta del general, nada menos. Ok. Ella es historiadora y no solamente, bueno, tiene esas novelas, tiene otras también relacionadas con el personaje. Ok. Y, pues, fue fascinante, ¿no? De echarse el clavado a todas esas, a esa parte de este personaje que es poco conocido. Ok. Y, y que, bueno, causa mucha polémica y también, bueno, algunos, la, la película está también basada en los, en hechos de épicos, pues, de, de momentos importantes de la revolución, batallas importantes, este, personajes muy importantes como, como Álvaro Obregón, como Felipe Ángeles, como Carranza. Todos ellos salen en la película. Todos ellos salen. ¡Wow! ¡Wow! Aparte de, de las mujeres, ¿no? Y, 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 este, pues, empieza, eh, cuando están velando al personaje, a Pancho Villa. Ok. Entonces empiezan a juntar las mujeres en el velorio. ¡Auch! Y ustedes, pues, ya, 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 ya sabrán, ¿no? Ya me imagino. Cualquier, cualquier, este, cualquier, ¿cómo? ¿Cómo producción? Dice producción que cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. A mí me gustaría preguntarles a los dos, ¿cómo descubrieron su talento? Bueno, yo desde niña sabía que, que la actuación era lo mío, era como muy, muy sensible. Yo me la pasaba creando historias y novelas y todo, y la única espectadora era mi hermana, quien lloraba, se reía con todas mis historias. Sin embargo, después, este, la vida me llevó a estudiar contabilidad, finanzas, otra carrera. Ajá. Pero en algún momento digo, esto que estoy haciendo no, no me llena. Está bien, gano bien y todo, pero, pero hay esos huecos en el alma que, que a los que no engañamos. Y es esa espinita que te dice, busca, busca, arriesgate, enfréntate. Ajá. Y por qué no, yo soy de Ciudad Juárez y en algún momento sí dije, me voy a México a estudiar actuación y me arriesgo. ¿Con qué valor voy a, le podría decir yo a mis hijos o a otras personas en un futuro, arriesganse por sus sueños? Si yo no fui capaz de seguir los míos. Entonces dije, en este punto yo me voy a México a estudiar actuación, vivía en hoteles cerca de mi escuela Casa Azul, y miren, ahora soy la más feliz haciendo teatro, haciendo cine, haciendo tele, pero todo empezó con una decisión reconociendo que existía ese vacío y que no se podía llenar más, que con lo que te gusta, con lo que te llena el alma. Ahí es cuando puedes encontrar muy bien el talento, ¿no? En donde decir qué es lo que, lo que no me importaría ganar un peso, pero hacerlo. Entonces después dices, bueno, actuar, pero ahora dices, qué bonita manera de cerrar todo ese ciclo, ofreciendo lo que te llena, lo que te gusta, lo que te hace feliz, y cerrando ese ciclo con una remuneración. Entonces lo comprendes de una forma diferente. Totalmente. Y entregas, bueno, tu vida, tu tiempo, tu alma, lo que más te gusta, en mi caso, actuar. Oye, fíjate, qué interesante lo que dices, porque en el coaching decimos mucho eso, ¿no, Liz? Encuentra para qué es lo que te apasiona y jamás tendrás que trabajar en tu vida. Así es. Encuentra qué es lo que amas y o por qué, o qué harías gratis inclusive. Claro. Y ahí encontrarás tu pasión, o sea, esas son palabras o frases que decimos a veces en las conferencias o donde nos presentamos que tienen que ver con el coaching y todo esto, pero qué padre escucharlo. Yo la percebe que lo vivió primera vez. De una persona que lo está viviendo. Sí, claro. O sea, que lo estás viviendo, o sea, sí, a lo mejor ganaba un peso, como dices, pero ahora cómo se da la vuelta, ¿no? Y ahora estás súper contenta y súper feliz. Ay, súper feliz. Y yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa. Tarde o temprano, o sea, sembrar, a disfrutar también el proceso y tarde o temprano vamos a cosechar. Pero es como no perder el objetivo, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, para tener de alguna manera esa satisfacción interna, esa tranquilidad, esa paz, de que vas avanzando, disfruta el avance, tarde o temprano vas a llegar. Pero disfrutar el proceso y bendecir el resultado. ¡Eso! ¡Oye, Miriam! ¡Gracias! Oye, 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 Diana, pues mira, voy a tener una conferencia el primero de octubre, que lo consumas conmigo, ¿no? Claro que sí, yo. También podré. Tú ya vas a estar ocupado en esa fecha, tú no, ¿verdad? ¡Qué mala! Ok, Alejandro. Cuéntanos, Alejandro. A ver, la pregunta, ¿cuál era, Liz? ¿Cómo encontraron su talento? ¿Cómo descubriste tu talento? Oye, desde niña. Claro. No, a mí desde muy pequeño, muy pequeñito, me gustaba mucho la música, bailar, cantar, entonces yo, yo me imaginaba ser cantante, ¿no? Así me veía en un futuro. ¡Ay, qué padre! Y entonces, en una ocasión, muy pequeño, me llevaron al teatro y ahí fue como que el flechazo. Me quedé impresionado, empezando por el espacio, ¿no? En sí, el teatro me llamaba la atención y sobre todo, ¿qué había atrás de eso? ¿Qué había atrás de las bambalinas? ¿Qué estaba pasando? Eso me llamaba mucho la atención. Igual, la cabina volteaba yo, ¿y qué están haciendo ahí y todo eso? Entonces, de repente ya en otras ocasiones que iba al teatro, me metí ahí a escondidas, a andar por ahí husmeando. Y desde entonces me fascinó muchísimo. Después, bueno, ya en secundaria ya empecé yo a hacer teatro y a meterme a grupos de teatro. Y pues a los 15 años dirigí mi primera obra, una obra que se llama La ratonera de Agatha Christie. Entonces, no, pues me apasioné mucho, mucho. Llegó la carrera y me di la oportunidad de estudiar. Bueno, yo siempre quería estudiar actuación. Pero dije, bueno, me voy a dar la oportunidad, ¿no? Y estudié otra carrera que nada que ver. Y al cuarto semestre. A ver, igual, eh. Y agarré maletas y me vine aquí a México. ¿De dónde? De Chihuahua. De Chihuahua. A los dos son de Chihuahua. Y a los dos son de Chihuahua y de la misma. No, yo me salí y no nos vamos a ir a comer. Y al mismo estado. Son paisanos. ¿Ya se conocían ustedes? No, no teníamos el gusto. Mira, bueno, el programa sirve también para conocer gente. Para conectar gente. Claro, claro. Hoy está padre porque tú de Chihuahua y tú de Ciudad Juárez, ¿no? Sí, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua, claro. Sí, sí, sí. Entonces vienen del mismo estado. Sí. Tenemos aquí norteños. Es buenísimo. Sí, mucho talento. Mucho talento norteño. Oye, pues está padre. Claro. Yo soy chilango. Yo soy capitalino. Yo nací aquí y aquí he estado toda la vida. Viví un año más o menos cerca en Monterrey. Estoy viviendo un tiempo allá. Y este, pues me gusta mucho la gente de norte. Pero, guau, qué padre. Qué bonita coincidencia. La verdad, sí. Está padre. Está muy padre. Coincidimos en el arte. Y en la ciudad. Y en todo. Qué bonita coincidencia. Todo. En todo, ¿ya viste? Claro. ¿El talento es algo que se busca o es algo que se trae? Alejandro. Yo creo que es algo que se trae, pero lo tienes que descubrir. Ok, eso me gustó. Ajá. Sí, bien, bien, bien. Se trae y se tiene que descubrir. Y se descubre, ¿verdad? Claro. Y ya que lo descubres, pues en ti está en que lo desarrolles y lo lleves a su, pues sí, a su máxima capacidad, digamos. No sé cómo llamarle, pero sí creo que es algo de tomar conciencia y de enfocarlo y de llevarlo con disciplina, con rigor. Eso. Pues para que lo disfrutes más, ¿no? Porque si no sé, si no llegas a un punto en el que ya, pues sí tengo el talento, lo desarrollo, pero si no te sigues esforzando y preparando, llega un momento en que te puede aburrir o ya hacerlo mecánico, ¿no? Oye, quítate lo que dices, ¿eh? Seguirse preparando, ¿no? Lo estoy anotando, ¿eh? Preparando, mira. Seguirse preparando, seguir aprendiendo. Bueno, siempre decimos también, ¿no? Que desde el aprendizaje, ¿no? Desde la humildad y desde el aprendizaje es donde más podemos crecer. Las personas que están aquí con nosotros son actores titulares o ¿cómo se les llama en el acto? Protagonistas. Protagonistas, ¿no? Titulares es acá en el colegio. Protagonistas. Entonces, siempre preguntamos eso también al coach, ¿no, Liz? Claro. ¿Eres el protagonista de tu vida o eres, este, estás en el anonimato de tu vida, ¿no? ¿Eres el protagonista de tu propia historia? ¿De tu propia historia o estás en tu propio anonimato, Liz? Así es. Ellos son protagonistas de su propia historia. Qué interesante. ¿El talento nace o el talento se busca, se encuentra? Diana. Yo coincido con mi compañero. Yo creo que el talento viene ya con nosotros, es algo inherente, pero al igual hay que descubrirlo, hay que escuchar a esas vocecitas, ¿no? Que están en nuestro interior y que tienen que ver con esa esencia y que te dicen, es por acá, es por acá tu camino. Y desde niños, por ejemplo, hay niños que tienen talento en las matemáticas o hay a quienes les gusta más la literatura, hay quienes son buenos en el dibujo. Entonces, ¿por qué no enfocar en dónde está? Desde los niños tan pequeños desarrollando su talento, ¿no? Entonces, yo creo que sí es esa voz interior que te habla y una vez que lo descubres, a desarrollarlo. El límite, bueno, no existe, están en tu mente. Porque al igual siempre vas a encontrar libros, talleres, cursos que te van a nutrir y que de alguna manera te van a permitir desenvolverte mejor y desarrollar tu trabajo con mayor plenitud. Entonces, no porque ya tienes talento ya con esto y dormirte en tus laureles, no. A seguirte preparando, a seguir investigando, a seguir leyendo, porque de alguna manera tú también como persona le vas a poder otorgar más una gama de posibilidades infinitas a tus personajes, a la vez que te sigues preparando como ser humano. Entonces, sí se atrae, pero una vez que se descubre, se desarrolla. ¡Eso es todo! ¡Qué frases! O sea, caray. Estamos inspirados aquí en el programa todos. No, bueno, vamos a salir como para borrarles hoy. Están inspirados. Yo tengo aquí un resumen de todo lo que están comentando y está padre, porque fíjate, el talento se descubre, ahí les va. El talento se descubre desde la niñez, o sea que. Pregunta, Liz. ¿A qué jugabas cuando tenías entre los cuatro y tus ocho años de edad, más o menos? Sí, yo jugaba que yo organizaba todo el chisme, yo ahora soy jefa de logística. Y organiza el chisme aquí en... Y organiza el chisme. Hasta el backstage organiza el chisme. Así es. Este, ok. ¿A qué jugabas? A ver, pregúntate tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, ya sea por radio, que nos estás viendo ahora mismo por televisión. Pregúntate lo siguiente entonces. ¿A qué jugabas cuando tenías entre cuatro y ocho años de edad? Que es la etapa en la que precisamente estás definiéndote como ser humano, definiéndote como persona, estás absorbiendo todo. Cuando ya generaste todos los primeros estímulos, los primeros cuatro años, y a partir de este momento empiezas a observar claramente tu propósito. ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué quieres estar aquí? Y que sobre todo todavía no estás observado, no has absorbido el debo de ser, tengo que... La parte rígida, ¿no? Sí, exacto. O sea, estás todavía limpio, estás puro. Entonces fíjate qué padre, porque te das la oportunidad de empezar a saber. A ver, pero sería padre que hicieran ese experimento, ¿no Liz? Sí. O sea, sí, sí, sí. ¿A qué jugabas cuando tenías entre cuatro y ocho años? Me parece interesante. Porque los dos, los dos, nuestros dos actores hoy coinciden en que desde chiquitos jugaban a actuar. Tenía, ¿qué, tu hermana era tú? Mi hermana era mi única espectadora. Tenía como cuatro años y yo siete y mi hermana lloraba y se reía. O sea, ella vivía las interpretaciones. Y decía, es que ella es muy mala, mala y lloraba y yo, ay, no, pobre mi hermana ahí como espectadora, pero... ¿Y ahora que es tu hermana? No, mi hermana ahorita tiene un restaurante, pero es la más feliz viniendo a México a verme actuar ahora en obras de teatro profesional. Sí, eso es todo. Y sigue, y sigue, y sigue llorando. Sí, claro, y sigue, pero ahora años después, en la segunda parte. Ahora también televisión también, ¿no? Sí, también. ¿Haces Azteca, no haces entera Azteca? Sí, sí, también este, en Azteca, en Argos, en, en, sí, en donde nos lleva la vida, ahí estamos. Pero tú estás ahí. ¿Has hecho, has hecho en La Rosa de Guadalupe, no? Y en otros... Sí, en lo que callamos las mujeres, ahí he estado participando muy seguido. Y, y en Argos también justo acabo de tener llamados de un personaje que se llama Marisela, en una serie que se llama Vivir. Vuelve temprano, perdón. Entonces, ahí estamos trabajando. Y yo digo también que el trabajo se bendice. Muchas veces, te conozco a muchos amigos actores que dicen, es que solo tuve una línea de texto, es que solo tuve una aparición pequeña. Pero yo digo que la importancia está en, en no nada más esa línea, sino en todo el proceso que tuviste que recorrer para llegar a estar plantado enfrente de una cámara y decir, aunque sea una línea de texto, es un proceso de, de estar aquí en México, de estarte preparando, de estar lejos de tu familia. Son muchos los factores que te conllevan a coincidir en ese momento y por eso valorarlo y agradecerlo. Y que es un escaloncito, ¿no? Que es un escaloncito. Y como a celebrar esos pequeños triunfos, porque muchas veces ves que nada más hice esto, lo otro. No, no hay personajes pequeños, así sean. Tú velos como esos frutos que sean limones, tú velos como una calabaza y bendícelos. Porque a manera que agradecemos, yo creo que así nos conectamos con una fuerza más grande que te dice, te gusta eso que estás recibiendo. Te voy a dar más. Ahí te voy a dar más. Ahorita tienes una línea, después vas a tener el personaje. Pero agradecer para mí sería una parte importante también en, en todo este proceso. Hablaste de algo bien, bien importante, Alejandro, ¿qué opinas? Hablo de la antesala del éxito. La antesala, lo que hay que hacer antes. O sea, yo te veo en la película, por ejemplo, ¿no? Te veo en el tráiler, un ratito más les vamos a pasar el tráiler, donde está, donde está Alejandro. Ya como personificando a Pacho Villa, ¿no? A Doroteo Arango. Entonces, este, ¿cuál es la antesala? ¿Cuál fue tu antesala, Alejandro? Uh, no, pues sí. ¿Qué tuviste que hacer y dejar de hacer? No, pues, te digo, yo vine a estudiar aquí en la carrera de actuación, en una escuela que, por cierto, está cerca de aquí. Este, y, y bueno, este, un, mi maestro se llama Ludwig Margules y con él tuve la oportunidad también de hacer teatro. Es donde aprendí, es donde fue mi formación. Este, y, y pues fue muy, muy rico, muy, lo disfruté muchísimo esa etapa de estudiante, ¿no? Y, bueno, me, me quedo aquí algunos años más, eh, hago teatro. En el 2009, todo ese tiempo estuve haciendo teatro. En el 2009, decido regresarme a mi ciudad, a Chihuahua. Ya para ese entonces ya tenía familia, estaba, tenía dos niñas. Y ya, pues no, vamos a regresarnos, ¿no? Y allá, bueno, participo en una, en una compañía de teatro y me pongo también a dar clases de teatro. Y, curiosamente, la oportunidad de cine, que también era algo que a mí me, me llamaba mucho la atención, se dio allá en Chihuahua. Va a una, una productora a, a buscar actores de locales, a Juárez y a Chihuahua, porque se filmaba en Ciudad Juárez. La película Va ya el Traspatio de Carlos Carrera. Y entonces, este, pues allá me quedo con un personaje secundario. Ah, hasta allá, o sea, te voy a tocar la puerta, ¿viste? O sea, ha sido más clavo. Que por acá está tu destino, por acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te estoy diciendo que aquí, pues. Y entonces, pues, este, a partir de ahí me, me empezaron a llamar a proyectos y yo, entonces ya venía yo, hacía, no sé, participaba en alguna película o en alguna obra de teatro y, 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 y me regresaba, ¿no? Y entonces, el proyecto más ambicioso, más, más, más grande, pues fue el de, el de Pancho Villa. Esta película itineraria de una pasión, que tiene su historia también, porque se filmó en el 2010 y también parte del 2011. Y, y bueno, este, hasta ahora se, se estrena, ¿no? Ajá. Este, en ese inter también hice una película muy importante que, de, de mucho aprendizaje para mí, que fue Chico Grande, de Felipe Casals. Un personaje que también el tema de la revolución, un personaje que, el coronel carrancista. Y, y bueno, ahorita lo que, lo que estoy, ahorita estoy participando en una, en la serie El Señor de los Cielos con un personaje, que soy un guarura, un sicario. Entonces, me llama la atención lo que dice, porque, pues, hago un papel, afortunadamente, es, este, pues, tengo la participación en la tercera y cuarta temporada. Pero es un personaje que, que tiene muy poca participación en cada capítulo. Y pocas líneas. Y pocas líneas. Entonces, pero, pues, es. Pero no hay personaje pequeño, claro. Sí, no, y aparte es mi primera experiencia en, en televisión, entonces estoy súper feliz. Y además en una serie, eh, muy conocida. Oye, pues, está padre, porque. ¿Perdón? No, cualquier serie. No, cualquier serie. Este, fíjate, es todo esto de lo que están hablando justamente ahora, es lo que le llamamos nosotros la antesala del éxito. O sea, eh, todo lo que hay que esperar a veces, ¿no? Para poder ver los proyectos realizados y para poder realmente generar un, un, un éxito determinado. Nosotros los vemos a los actores muchas veces, eh, ya con la película, ¿no? Nos vemos, vamos, vamos a cine. Vemos el producto terminado. Vemos el producto terminado, exacto. Vemos a la persona que se sube allí a dar una conferencia. Vemos a la persona que sube allá y que está haciendo esto, que sale en la televisión, que sale en el, en, en el teatro y tal. Vemos ese producto terminado en ese momento, Liz. Entonces, pero la realidad es muy distinta. Sí, claro. O sea, detrás hay mucho trabajo. Todos tenemos una historia antes de llegar al éxito. Detrás, detrás hay mucho trabajo. Es, es, este, dicen que nadie sabe lo que trae el morralito más que el que lo trae cargando. Sí, la verdad es que sí. ¿Les parece si continuamos con este tema después de Mundo Coaching? Y nos vamos a la gestión de Mundo Coaching con Julio Álvarez. Vamos a Mundo Coaching. Ok, bueno, pues gracias. Aquí estamos en Mundo Coaching. Y en esta ocasión te quiero decir lo siguiente. Bueno, tenemos algo, bueno, noticias son interesantes. Primero, la semana que entra, el próximo jueves, primero de octubre, te invito a la conferencia, a la conferencia que vamos a dar en el Hotel Real del Sur, aquí en la Ciudad de México. Y esta conferencia tiene que ver con el poder, el descubrir más bien tu verdadero poder. ¿Cómo es que estás descubriendo tu verdadero poder? ¿Qué es lo que te está llevando precisamente a generar este talento, a generar este propósito de vida y a generar todo lo que puedas generar? La vida puede ser fascinante y puede ser extraordinaria, pero te está esperando ahí. ¿Eres el protagonista de tu vida o estás en el anonimato de la misma? Nos vemos este primero de octubre en el Hotel Real del Sur, en Calzada de Tlalpan y Avenida División del Norte. Exactamente ahí está. En una conferencia más o menos va a durar un par de horas. El registro se hace a las 7.30. Empezamos más o menos alrededor de las 8 para que vayas poniéndote. Si entras a nuestras páginas, en las redes sociales, en mi sitio de las redes sociales, en mi fanpage de Facebook, ahí vas a encontrar la invitación y ahí vas a encontrar un regalo. Entonces cuando tú te registras para la conferencia vas a encontrar un regalo. Además lo estamos haciendo, todo lo que se recaude en esta conferencia se da para la fundación del albergue Dar es Amar. Es un albergue que ve tanto a personas de la tercera edad como a niños que están en situación de calle, como a los familiares y niños enfermos del siglo XXI, tanto de la parte de oncología como de otras. Entonces pues esperamos este primero de octubre. Si tú vas, estás donando para este albergue que se llama el albergue Dar es Amar. Entonces bueno, esta fundación. Otro punto, bueno, venimos con la décima generación ya de la certificación internacional, el Master Coaching Integrativo. Esto es ya el 23 de octubre. Ya estamos a casi un mes de iniciar la décima generación. La tercera de este año no te la puedes perder definitivamente porque en estas certificaciones las personas cambian. Y cambian muchísimo. En realidad si quieres saber exactamente qué es lo que te espera para descubrir tu propósito, para generar una vida fascinante, insisto, para definir una vida extraordinaria, te esperamos. El 23 de octubre empezamos la décima generación en Master Coaching. Bueno, podría decirte mucho más, pero la verdad es que me gustaría regresar con mis amigos actores que están aquí conmigo en cabina, aquí en Coaching al Desnudo. Y bueno, por lo pronto, pues nos veremos la siguiente semana con algo más de Mundo Coaching. Así que nos vemos la siguiente. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al libro de la semana con Julio Álvarez y Lizy Camacho. Esta semana quiero recomendarles un libro espectacular. Bueno, metí mi cuchara porque pues bueno, voy a recomendarles Coaching al Desnudo de Julio Álvarez. Guía práctica de vida. Es un libro que no solamente es para que leas y medites y disiernas. Es un libro para que resuelvas los ejercicios, para que trabajes en ti, para que sea una guía práctica de vida. Esto es un libro que pues puedes encontrar vía electrónica o vía aquí en Coaching al Desnudo. Te podemos entregar el libro Coaching al Desnudo. ¿Qué no puedes decir del libro, Julio? A ver, cuéntanos algo de tu libro. Un ejercicio práctico. El ejercicio de las acciones. El ejercicio de las acciones. No te pierdas el ejercicio de las acciones que viene en el libro de Coaching al Desnudo, que también vamos a poder entregarles en la próxima conferencia del primero de octubre, donde va a estar ahí filmando sus libros Julio Álvarez. Bueno, pues es un libro que me llevó a escribir. Me preguntaron el otro día, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir ese libro, Julio? En realidad escribirlo me llevó alrededor de cuatro meses, aunque son casi cuatrocientas páginas. Me llevó casi cuatro meses, no fue tanto. Poder escribir el libro me dio dieciocho años. Así es. Y es una trilogía. Este es el primero de esa trilogía. Este libro está directamente relacionado a ti. A explorar. A explorar tus puntos ciegos, para saber cómo puedes mejorar, cómo puedes hacer una vida fácil. Una vida extraordinaria. Entonces, es por ahí. El segundo libro va enfocado a... Ya lo verán. Espéralo. Pero por lo mientras, el primero de octubre va a poder estar filmando el autor, Julio Álvarez, su libro Coaching al Desnudo. Ahí el término de la conferencia. No se espera. Esto fue el libro de la semana con Julio Álvarez y Lisi Camacho. Lisi Camacho y Julio Álvarez. Gracias. Bienvenidos al tráiler de la semana con Lisi Camacho. Y por supuesto, Alejandro Navarrete, que nos va a contar de esta película que se llama Itinerario de una paciente. Así es. Es una película que habla sobre los amores que tuvo Pancho Villa. Un súper elenco. Está Dominica Paleta, que hace un personaje extraordinario, muy bonito. Juana Torres, se llama su personaje. Jimena Ayala, que hace a la maestra Soledad. Está Teresa Ruiz, que hace Manuela Casas. Está Gabriela Canudas, que hace La Luz Corral. Está Verónica Jaspeado, que hace Alichita. Y bueno, Rocío Verdejo. Este... Bueno, un increíble elenco como la increíble actriz, por supuesto, Diana Bracho. Y Joaquín Cosío, que hace Abraham González. Este... Bueno, en fin, un súper elenco. Este... Bueno, es una película que muy pronto se va a estrenar. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero ya el próximo mes estará en cartelera. La música es de Poncho Toledo. Tiene una fotografía increíble. Y bueno, van a conocer más sobre la vida de Pancho Villa. Por ejemplo, Los Amores que tuvo. Que era un hombre muy romántico, que le encantaban las mujeres, que no tomaba. De hecho, detestaba que su gente tomara. Ok. Y inclusive llegaba... Era sinónimo de fusilar a alguien si veía... Digo, sí, o sea, de no permitir que se tomara... Decía que la desgracia de su país era el alcohol. Ok. Entonces, bueno, un hombre muy sensible, muy comprometido, este... Idealista, incansable, de un espíritu incansable. Eso es lo que vamos a ver en esta película. Que, pues, me ha dejado mucho, ¿no? Para mí fue un aprendizaje del personaje. Porque creo que, pues, me hace ver que nunca hay que dejar de luchar por lo que uno quiere. Y eso es lo que más resalto del personaje. Ay, muchas gracias, Alejandro. No se pierdan esta película itinerario de una pasión. Y, pues, bueno, cuando salga la fecha ya específica, la vamos a anunciar aquí con Bombo y Platín. Sabemos que es el mes que entra. Y ya nada más vemos que nos digan exactamente qué fecha. Y que nos invitan a la alfombra roja, ¿no? Para acá. Ah, yo pensé que ya estaba invitada, dice usted. Ah, no sé preguntar, Alejandro. Por supuesto que sí. Sí, en el puesto de chicharrones de afuera. Ay, vendiendo el libro, cucho en el desnudo. Ok. Bueno, pues, vamos cerrando, vamos cerrando el tema, este, ahí está la, ahí está la, la, la película. La verdad es que yo sí quiero ir a verla, se me antoja. Fui a ver Hidalgo en su momento, este, fui a ver La Batalla de Puebla en su momento. A mí las películas de historia me encantan, me fascinan. Entonces, me gustaría ver esta nueva perspectiva de cómo estamos viendo al, al Doroteo, al buen Doroteo Arango. Que era del norte, precisamente, era de... Bueno, nació en Durango. Nació en Durango, sí. Ajá, sí, pero mucho tiempo vivió en Chihuahua. Sí, sí, sí. Y, bueno, su historia es fascinante, ¿no? Sí, está bien, bien, este, movida su historia de, de Pancho Villa, ¿eh? Ahí deberíamos de... Vamos a volver a invitar. Vamos a volver a invitar, porque... Pero para hablar ya de otra cosa, así, más, más enfocado al personaje, porque además, ¿te gustó ser el personaje, Pancho Villa? Sí, cómo no. Claro. Sí, no, como chihuahuense más, ¿no? No, pero, salmero, mera, caray. Sí, buenísimo, bueno, para ese lado del programa les quiero decir que también nos acompaña Pepe Jiménez, un actor también, amigo, compañero, co-s, colega, que también hemos muchas veces tenido el micrófono juntos ahora en el programa Corazón de Guerrero, los lunes, ¿no? Que hemos andado por ahí, y este, también está con nosotros Pepe, precisamente porque nos viene invitada a su obra, a presionar, Pepe, ¿cuándo vuelves a presentarla? Pues ya, muchas gracias por el espacio, gracias a todos que nos ven allá del otro lado de la pantalla, y del otro lado de la radio en internet, Esa es mi obra precisamente, nada más la fecha cambia, es este sábado 26, en el mismo lugar, a la misma hora, es en un estudio de yoga en, muy cerca de los viveros de Coyoacán, Con un formato muy interesante, porque es para 30 personas nada más, solo hay 30 personas, se requiere reservar con antelación el lugar, y bueno, pues no se van a arrepentir, hay garantía de satisfacción, si no les gusta lo que están viendo, se les regresa su inversión, y digo inversión porque trae un mensaje que estoy seguro les va a dejar algo en el corazón y en el alma, Y a reflexionar, así que pueden localizarnos ahí en donde se ve, les doy el número 5530979261, ahí pueden llamar para pedir más información sobre esta función especial para 30 personas nada más. Para 30 personas nada más, este próximo sábado 26, en la obra Prisionero, Pepe Jiménez, la verdad es que yo la recomiendo Liz. Yo también la recomiendo muchísimo. Tú también, ya la viste. Yo también la vi, espectadora, ya la vi, inclusive me llevé a mi mamá y a mi hermana, y bueno, les encantó, salieron transformadas, de verdad, les encantó. Entonces, la recomiendo ampliamente, yo ya estuve presente, y se van a quedar con un muy buen sabor de boca, de verdad. De hecho sí. Una gran enseñanza. De hecho sí, ya estuvimos, ya hasta la dio para unos coaches ahí, ¿no? El otro día, ¿no? Sí, 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 fue una función muy bonita, de mucha retroalimentación. De mucha retroalimentación. Porque al final de la obra hay una sesión de preguntas y respuestas. Y acá se alargó, nos aventamos casi una hora, diez minutos en... De puras preguntas y respuestas. De puras preguntas y respuestas. Y fue muy interesante esa función, que tuve el honor de tenerlos por ahí. Gracias. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de platicar con el actor, y sobre todo terminando una obra de teatro, sobre la perspectiva de la obra, sobre lo que nos dejó, y sobre a lo mejor alguna duda o alguna situación que nos haya levantado esta obra. Pues este es el plus que tiene la obra de Pepe, que pues te regala su tiempo después de la obra para que puedas platicar con él. Pues, recomendada, este próximo sábado, veintiséis de septiembre, si no tienes algo que hacer, o si incluso tienes algo que hacer. Reprograma. Reprograma, porque vale la pena. Siete de la noche, siete de la noche, Prisionero Obra, en Facebook, ahí encuentran, o me pueden mandar inbox y ya les paso todos los datos. O cincuenta y cinco, treinta, noventa y siete, noventa y dos, seis, uno, y se les da toda la información. Ahí está. Gracias, mi Pepe. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, pues, cerrando el tema, cerrando el tema del talento, yo les quiero pasar unos tips. Dice John Maxwell, John Maxwell es un experto en liderazgo. Ok. John Maxwell es un experto en liderazgo, un maestro experto en liderazgo. Y John Maxwell nos pone trece puntos específicos, porque John Maxwell asegura, el talento no es suficiente, el talento no lo es todo. Por eso es que encontramos muchas personas talentosas y no todas son exitosas. Así es. Y esto es bien real, esto sucede todo el tiempo, Liz. Hemos hablado de todos estos puntos en el transcurso del programa. Han escuchado ustedes a personas que tienen mucho talento, pero que además, y lo más importante, han sabido capitalizarlo. ¿Cómo se capitaliza el talento? De la mejor forma. Incluso aquí anoté los puntos para que no se me olvidaran podérselos decir claramente. Primero, es creer en que tienes ese talento. Eso es lo más importante. Creértela. Primero te la crees. Por favor. Luego, la pasión que le imprimas a ese talento. Luego, la iniciativa. Luego, la concentración. Concéntrate exclusivamente en esa parte talentosa o en esa zona talentosa que tú tienes para poderla desarrollar en tu máximo nivel. Luego, la preparación. Aunque sepas que tienes el talento y que eres muy bueno, que eres muy buena, síguete preparando, no te detengas. ¿Verdad, Liz? A veces me cuesta trabajo entender que hay que seguir estudiando. Muchas personas me dicen, nos han llamado en serio a la oficina para decirnos, oye, Julio, quiero ir a tu conferencia de coaching, ¿no? O quiero ir a tu certificación en coaching. Ah, pues bienvenido, ¿no? Pero yo ya soy coach, entonces no me cobres. Ok. O sea, digo, todos sabemos que no funciona, sí. Dame una beca, regálame, no, pues está cañón. Entonces, la preparación, la práctica, la práctica es súper importante, hay que estar practicando todo el tiempo. La perseverancia, muchas veces te van a cerrar una puerta, te van a cerrar dos, te van a cerrar tres, pero siempre que te cierran tantas se abren más, ¿no, Liz? Así es, que tanta pasión tienes como para no desistir. Para evitar desistir, ¿no? Ahí se pone a prueba tu pasión, perfecto. El valor para poder hacer, para poder crear, para poder seguir adelante. La sed de conocimiento, el aprendizaje siempre te va a generar, pues, mayores resultados. Claro. El carácter. Y el carácter no se compra en la tienda de la esquina. El carácter... Me temo que no. El carácter no se compra en la tienda de la esquina, el carácter se nace con él en cierta forma, también un poco genético, pero también lo vas forjando, también lo vas forjando con la vida, ¿no? Apenas acabamos de cruzar un tema, ¿no? En algunas, hace unos días, nos fuimos a hacer una trepadera, luego les vamos a platicar bien de qué trata todo esto, porque en Coaching hacemos cosas bien locas. Sí. Nos fuimos a tirar del paracaídas hace unos días y luego fuimos a trepar un muro de 36 metros, ¿no? Sí. Yo llegué a la mitad, voy a ser bien honesto, Liz, llegué a la mitad, ahí, ahí la mentalidad hay que ponerla, hay que fortalecerla mucho más, porque tengo que llegar a ese muro antes de 15 días a completo. Liz llegó a dos veces, a la primera, y subió como... Y nunca me había trepado, ¿eh? Como la Spider Coach. Sí. Otra coach también se llama... Concharaña. Concharaña, concharaña. Si nos estás viendo, felicidades ahí. Y los coaches que no llegamos y quedamos a la mitad, no pasa nada, coaches, es un trabajo muy interno, es un trabajo muy personal, y es un trabajo de perseverancia, es un trabajo para... Y es un trabajo de tenerte paciencia. Y de tenerte paciencia, tanto que no, que hemos hablado de esto en el programa, pero hay otros, hay otros puntos, ya lo platicaremos en el siguiente programa. Luego, las relaciones, es importante que fomentas relaciones positivas, la responsabilidad, que asumas tu responsabilidad para generar mejores retos, y por supuesto, lo que siempre hemos hablado y lo que siempre hemos pedido en el coaching, el trabajo en equipo. Estos 13 puntos son los que te van a llevar definitivamente, no solamente el talento, sino además, estos 13 puntos, a tener una vida extraordinaria, a ser protagonista de tu vida, y a no quedarte en el anonimato, y tener una vida y una existencia fascinante. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. ¿Dónde te encontramos, Alejandro? ¿En la radio o...? Sí, donde tú quieras, teléfono, redes, ¿qué quieres pensar? Bueno, en Facebook, Alejandro Navarrete, acá estoy como actor, y en Twitter, Alex Navajur. La película también está en Facebook como itinerario de una pasión, y en Twitter como itinerario peli. Eso es, gracias, Alejandro, bienvenido. ¿Dónde te encontramos, Diana? En Facebook como Diana Carranza. Diana Carranza, Facebook, ahí está. ¿Dónde te encontramos, Pepe? Pepe Jiménez, actor, ahí estamos. Y Prisionero Obra. Prisionero Obra. ¿Dónde te encontramos, Liz? Liz y Camacho, Master Coach Integrativa. Julio Álvarez, Master Coach Integrativo en Facebook, te recuerdo las redes sociales, Coach en el Desnudo en Facebook, y arroba Coach en el Desnudo en Twitter. Nos vemos en el siguiente programa, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Gracias. Radio TV punto MX presento. Radio TV. Radio TV. El Desnudo en Facebook.